Debeis perdonarme por haberme ido de casa. No trato de apartarme de vosotros, sino de mí, de la gente. Estoy cansada de que me compadezcan por mi desgracia. Verla reflejada en las caras de los que me rodean, recordándomela, obsesionándome. Aquí al menos seré una chica más, con una oportunidad de olvidar, de huir de una triste realidad. Ya tengo trabajo, lo encontré. ¿Veis cómo ha sido fácil? Sí, ahí al lado, señor Bosch, simpaticísimo. Y parece soltero. ¿Joven? Rico. Fígurate, como que me ha anticipado el sueldo. Dos mil pesetas. He mandado mil quinientas a mi madre. ¿Y de qué vas a vivir? Ya veremos. Por cierto, he de pagar la pensión. Bueno, ¿por qué preocuparse? Fernando Iturbide. ¿Un amigo? Mi padre. Es vasco. ¿Tú crees que me conviene? ¿Qué? ¿El señor Bosch? Yo creo que sí. Señorita Suzette. Sí. ¡Qué preciosidad! Seis mil pesetas. Quisiera tener ocasión de explicarle personalmente cuánto lamento lo del vestido. ¿Quiere cenar conmigo esta noche? ¿Acepta? De acuerdo. ¿La recojo a la salida? Gracias. Hasta luego. Se ve que es todo un caballero. Siempre he soñado con encontrar a un caballero. ¿El señor Bosch? Menuda diferencia. El teléfono. ¿El teléfono? Yo todo lo que no podía. Desde la fusión. Hola. Hola. Oígame. Joyería Rodríguez. ¿Está encargado? Soy al freno. Sí, hombre. Sí, hombre. He reflexionado largamente. Debemos ser razonables y separarnos antes de que sea demasiado tarde. Te incluyo una pulsera. ¡Cornuja! Para que te recuerde los buenos ratos. ¿Ha pedido ya la señorita? Un momento. Bien. Hola, Félix. Ya pensábamos que no venía este año. Hola, guapa. Anduve por ahí dando unas vueltas, viendo el material expuesto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué derroche de trabajo! ¡Cómo se esfuerza la gente! Es formidable, ¿verdad? Es desolador. ¿Qué hay otra vez por aquí? Le echábamos de menos. Claro, y yo también a vosotras. ¿Qué va a tomar? Un par de filetes de lomo. Pero poco hecho, solo vuelta y vuelta. Son ocho bales. ¿Ocho bales? Caray. Y han vuelto a subirlos. Y un bocadillo de salchín. ¿Trae usted bales? No. Cinco pesetas. ¿Cerveza? Un vaso pequeño. ¿Qué tal un domingo? ¿Qué tal unodle dachte? Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.